Amis 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 Dessou la sang que dura la vida de Franco y a la época ven de solidaridad con los activistas españoles que son franceses o belgicos italianos y algunos compañeros fueron arrestados a la frontera a la época yo vivo también a la frontera en una colectividad en la luz francesa que fue en solidaridad con la España y esta historia no es así conocida y es una grande suerte que ahora algunos se mueren se mueren durante la época yo pienso a Agustín Rueda y fue torturado y asesinado a la Caramonchelle y otros fueron más más tarde como Bernard Pansio fue un anarquista de Perpignan muy conocido de este nivel de solidaridad y también David Rabe hace un libro sobre Bernard Pansio y un compañero muy muy cerca de Bernard Pansio fue Víctor Simal y Víctor Simal es aquí con nosotros y voy a darle la palabra después y la película es sobre Víctor Simal y la encarcelación de la Mondelu y sobre la copel y gracias Daniel Ponte de estar aquí un animador de la época de la copel y que va a participar a debatir así como ayer como ayer a la cinética porque fue un otro proyecto muy interesante un debate muy interesante entonces la película es más sobre Víctor Simal y el libro es más sobre la canción pero es la misma historia entonces el complemente la película y el libro y el libro es sobre la mesa del libro voy a darle y el autor del libro David Rabe que es una militante anarcosanicalista de Francia es aquí también para presentar su libro después de la película entonces vamos a ver la película después David va a presentar su libro y hacemos un debate sobre los dos en el mismo tiempo porque es el mismo... bueno y... a ver... todo esta... esta gente que estaban con nosotros o nosotros con él y eso es... una cosa que no se puede evitar porque... lo que hemos recibido... ejemplo... un ejemplo... un ejemplo... un ejemplo... un ejemplo... un ejemplo... un ejemplo... Agustín... Agustín... lo han matado... pero tranquilo eh... él... al suelo... el director... del caso... del caso... del caso... del caso... del caso... y él... un... un... machacado... de... uno... dos... tres... y uno... dos... y otro... y otro... el primer... el... 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 el fracaso... el fracaso... el fracaso... el fracaso... el grupo de libertarios... que volvieron cambiar las cosas... y que no van conseguir... un grupo de militantes... que desde Perpignan... como lo has entendido... pasé con el destino en España... de material de propagande... de revues... de traques... de journaux... parfois... de armas... en un sentido... y en otro... de personas... que necesitan... de se refugiar... en Francia... aquel grupo... passaba... de Francia... a España... armas... octavetes... materiales... de todo... de Inés... y... de otros cantos... que se refugia... a Francia... que había... de... que se refugía... y como lo decía... Bernard... un grupo... que ha connu un échec... celui de se retrouver en prison... est donc... quelque chose... qui a... échoué... a un momento... y el Bernardo... que era... un fracaso... de llevarse a la prison... un passage en prison... néanmoins... où ils ont contribué... à ce fabuleux mouvement... de la copelle... que vous avez vu... dans le film... avec... ses formes... d'auto-organisation... ses révoltes... ses mutineries... ses espaces... d'autogestion... et... ses formes de contestation... les espaces de libertés... de gagner dans la prison... que van conseguir... que van guanyar... de la prison... et ses différentes formes... de révolte... et les différentes formes... de rébellion... que Daniel Ponte... ici présent... expliquera bien mieux que moi... que Daniel... qui est ici... Daniel Ponte... expliquera mieux que moi... mais... là aussi... un espoir déçu... car l'espoir déçu... de ne pas avoir obtenu... la revendication principale... qui était celle... de l'amnistie générale... mais... ici aussi... une espérance... frustrée... de ne pas avoir obtenu... l'amnistie générale... que vous vouliez... le second espoir déçu... qui est évoqué... dans ce livre... et que... beaucoup d'entre vous... connaissent... aussi bien... si ce n'est mieux que moi... pour certains... l'avoir vécu... la seconde espérance... frustrée... que... ah... si... que la majorité... de vous autres... connaissez... mieux que moi... c'est celui... c'est celui... de l'échec... de la renaissance... tant attendue... du mouvement... libertaire espagnol... et particulièrement... de la CNT... le fracasse... du renéciement... du mouvement... de la liberté espagnol... et en particulier... de la CNT... une organisation... anarcho-syndicaliste... qui pourtant... de 76 à 79... va attirer... de très nombreux espoirs... une organisation... anarcho-syndicaliste... qui... de 76... à 79... attrare... la SNT... ou la SNT... des couilles... moules... espérances... en rassemblant... des milliers... des dizaines... voire des centaines... de milliers de personnes... euh... rassemblant... agrao... agroupant... drillées... de personnes... lors... de grèves... de... meetings... Pero, por desgracia, una CMT que no sabe adaptarse a las nuevas condiciones sociales y del mundo del trabajo. O que por conflictos y divisiones internas, y por represión estatal, va muy rápidamente ser neutralizado y ver de nuevos espacios de Sud en su renaissance. Y entonces, será neutralizado muy rápidamente y será un otro fracaso, una otra esperanza frustrada. Antes de ahí, voy a visitar una exposición al Paseo de Gracia organizada por la Generalitat. Sur l'Underground, l'Alternative y la Libertad en Cataluña durante la Transición. Y en un panneau consacré a l'attentat de la Scala en janvier 1978. Y en un panneau, pancata, pancata, que es dedicada a l'attentat de la Scala. Dans el texto oficial de la presentación de la exposición, escrito por la Generalitat, dice el texto oficial de la Generalitat, para explicar la exposición. Y me semblait haber lu por una de las primeras veces, escribiendo en todas las letras. Por la primera vez, yo voy a escribir bien claramente la reconocencia, diciendo que en conclusión, el Estado había organizado este atentat y organizado la repression y organizado la reprensión para cortar las ailes de la CNT renaissance. Y es importante ver, incluso si es bien demasiado tarde, que hoy, esta historia es en efecto real y ha jugado un rol importante, au delá de las divisiones internas, en la demolición de la reconstrucción de la CNT. Y es importante, hoy día, que se pueda reconocer, que se pueda saber el rol que ha jugado para hacer cabo la CNT y aquel movimiento. Y para terminar, la última esperanza frustrada, es la transición democrática vécu como una tratación democrática, una transición democrática, donde muchas personas attendían la renaissance, quizás, de la República, muchas personas pudieron esperar la renaissance de una República, por otras, quizás, una sociedad libertaria, en todo caso, una sociedad más justa y igualitaria, y que si la monarquía constitucional, que es aparezca, a acordado los derechos y libertad democrática individual, aunque la monarquía que aparezca va a dar libertad democrática individual, a todo hacer para mantener en lugar, pero lo hizo todo para mantener las mismas clases sociales, los mismos pacientes, los mismos dirigentes, pero también el mismo aparato repressivo, los mismos jueces, los mismos flics y los mismos matrimientos, los mismos policiales, los mismos guardias y los mismos jueces. Y con la ley de amnistía, no se podía castigar los crímenes franquistas. Es esta última esperanza frustrada. Y a través del libro, a través de la historia de Bernard, el Víctor y los compañeros, se describen estas tres esperanzas frustradas, pero, que es la misma que a través de su compromiso, los ideos, los ideos y los ideos, por los cuales se han batido, pero al mismo tiempo, su compromiso, los ideos y los ideos por los cuales se han batido, y siempre portadores de esperanza, por las luchas de hoy, y por la sociedad que queremos para el futuro. Y es sobre eso que quiero terminar. Y voy a acabar sobre eso. Gracias. Gracias. Y tengo el tiempo muy limitado. Acabé de aprovechar el último tren, como he visto en el documental, para volver al pueblo donde vivo. Pero bueno, hay que seguirnos. Como habéis visto en el documental, yo fui militante de la Copa, y uno de los fundadores, en la clase de Calamantel en 1976, y bueno, tuvieron tres años de lucha, aproximadamente, muy intensos, de forma progresiva, donde poco a poco fuimos participando, cada vez más presos. Durante un tiempo aceptamos la etiqueta de presos comunes, y después, paralelamente a nuestro empoderamiento y nuestra toma de conciencia política, digamos, en nuestra condición, nos denominamos como presos sociales, con unas connotaciones bastante claras, como se definían los presos anarquistas en la Segunda República. No aceptaba la distinción entre presos políticos y presos sociales. Mucho menos presos comunes, porque la denominación de común, y la aceptación del lenguaje es fundamental, supone expulsar a un determinado colectivo al rincón de la vida de los dos nadie, ¿no? Común es lo más despreciado, como lo mismo delincuente, ¿no? El lenguaje es fundamental, en mi opinión, ¿no? Para clarificar bastante las cosas y definirlas a los sectores sociales, sobre todo en un determinado contexto de lucha. Bueno, fue un empoderamiento que surgió el origen, más o menos, se puede situar en la cárcel de Caravancel, a último de 1976. En principio recurrimos, según decían las normas democráticas de la época, que había que utilizar los canales legales establecidos, y recurrimos, pues, escritos, instancias, incluso al rey. Dirigimos escritos al rey, reivindicando nuestro derecho a ser incluidos en la ley de amnistía, y luego enviamos a medios de comunicación, a organizaciones y partidos políticos, la inclusión en la ley de amnistía, y el cumplimiento de cuatro o cinco reivindicaciones unidas a la ley de amnistía, como era la desaparición de jurisdicciones especiales, la depuración, que se explica bastante bien y que ha explicado David, la necesidad de depurar todo el aparato represivo y penitenciario de militantes directamente fascistas o nazis, contra derecha, ¿no? Algunos que después, con el paso del tiempo, algunos en la casa de Caravancel en concreto fue detenido por la desarticulación de un comando ultraderechista, recuerdo que era, llamábamos el Pedro de Haro, que era un nazi, directamente, ¿no? Y le teníamos muy identificado. O sea, sabíamos de lo que hablábamos cuando exigíamos la depuración de todo el aparato penal y penitenciario franquista. Luego exigíamos la reforma profunda del Código Penal con participación popular. En cuatro, me falta una, que en este momento no recuerdo. Pero bueno, básicamente iban todas relacionadas con la transformación profunda, porque se trataba de dar el cambio político de la dictadura a la democracia y no podía ser solo el cambio de pasada. Esto lo fuimos entendiendo por nuestra reflexión y por la relación que tuvimos con determinados presos de intencionalidad política ninguno reformista. O sea, nunca tuvimos ninguna relación fructífera de intercambio ideológico de información con presos del PC o comisiones obreras, UGT, el PSOE creo que no tuvo nunca ningún preso político al menos en la transición y sí con presos que se pueden etiquetar, yo los denomino revolucionarios, no terroristas. Hablo revolucionarios de la época. Y presos libertarios que nunca aceptaron la inclusión de la etiqueta de presos políticos y vivir de una forma separada en la galería, al menos en Carabanchel, donde estaban los presos políticos, que eran la tercera. Esto progresivamente nos permitió una toma de conciencia y empezamos a funcionar, bueno, pues más o menos imitando al funcionamiento de los presos políticos que nos parecía muy ejemplar para construir una nueva forma de convivencia y de respeto con valores que veíamos que era fundamental entre lo que definen los medios de comunicación, la EF social, los marginados, los violentos, los violadores, en fin, el penalismo este alarmista que también funciona para el poder, ¿no? Bueno, como no conseguimos ninguna respuesta satisfactoria, iniciamos la primera huelga de hambre a través de una asamblea que decidimos no pedir autorización ya a la dirección de Carabanchel. La convocamos en el comedor de la tercera galería, ya prácticamente... Sí, bueno, faltaba aplicarse la última ley de amnistía que fue en octubre de 1977 y, bueno, convocamos una huelga de talleres en toda la cárcel de Carabanchel. Tuvo una respuesta considerable, especialmente en el reformatorio que era la quinta galería que era donde estaban los presos jóvenes. No estaban embrutecidos, no estaban contaminados por la mentalidad claramente reaccionaria del preso social de la dictadura que tenía un componente violento de dominación. Se podía definir como el preso Kie, ¿no? Que era un preso que ejercía violencia sobre el resto para conseguir su dominación y sus objetivos. Imitaba el poder, ¿no? Nosotros empezamos a funcionar... Empezamos a funcionar en seguida de forma asamblearia y por mayo del 77 aproximadamente, yo con otros compañeros tuvimos un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid y decidimos, imitando a la ruptura de los juicios que hacían en la metrópoli francesa los presos argelinos que rechazaban al tribunal colonial como ilegítimo, nosotros decidimos romper, empezar a romper los juicios porque denunciamos la composición fascista de los magistrados y jueces del tribunal, ¿no? En seguida nos identificaron a los que decían que éramos los más agitadores que, claro, siempre hay alguien que tiene que dar la cara y entonces nos identificaron a unos 40 compañeros aproximadamente y nos aislaron en un departamento opaco que no tenía relación con el resto de la alcaldería del cárcel de Calabancel. Y esto para nosotros fue clave para funcionar de una forma totalmente autónoma, totalmente organizada, ahí construimos nuestra propia biblioteca, compartíamos todos los cubos y comida que nos traían nuestras familias desde el exterior y vimos que nosotros podríamos administrar la atención y el funcionamiento dentro de la cárcel. No reconocíamos su autoridad, nos contaban, bueno, si podían contarlo porque no formamos, habíamos decidido que no formamos, en fin, todos los frentes que habíamos descubierto que podían ser de no reconocimiento de su autoridad, los incumplíamos. Las instancias, por ejemplo, se encabezaban en la época, Dios guarde a VI muchos años y se encabezaban Ilustrísimo Señor. Nosotros borrábamos los de Ilustrísimo, borrábamos los de Dios, guarde a usted muchos años, en la que estábamos usted, nos devolvían las instancias, volvíamos a, en fin, una dinámica de resistencia y represión, ¿no? Clásica. Vimos que el control del espacio, de la prisión, podía suponer mayores posibilidades de fugas y, bueno, pues empezamos a hacer, como se relata en el documental, que Víctor temía que la modelo de Barcelona se hundiese, pues Carabanchel exactamente igual, como tantas cárceles. Porque el lance de libertad de los presos sociales era enorme. Hay que considerar que el único indulto que aprobó esto que llaman transición modélica o democracia modélica fue un indulto total para las penas inferiores a tres años. Y el código penal de la dictadura era tan fuerte como para mencionar la referencia de que un delito de robo con reincidencia estaba pelado con doce años de prisión. O sea que... La gran mayoría estábamos por delitos contra la propiedad todavía no... Se había comenzado el ciclo de consumo masivo de drogas y prácticamente eran todos delitos contra la propiedad. Bueno, me puedo extender muchísimo, porque la historia es bastante densa, bastante larga y demás. Pero... Nos... Fue una... Sobre todo en 1977 fue un año completo prácticamente y la hemeroteca se puede consultar, especialmente el diario El País, que jugaba en la época a recoger las luchas sociales y demás de una forma... No sé cómo definirlo... Controladora o de utilizar estas reivindicaciones para después llegarla, que fue lo que pasó, al menos con la lucha de los precios raciales en el caso de la Copper. Y... Por el camino, pues, fue un reguero permanente de autolesiones, de infinidad de huelgas de hambre, de intentos de fuga masivos, fugas enormes, bueno, se dicen los rótulos del documental, eh... y de... de represión. Eh... Acaba en 1977 y... el Estado, siguiendo la dinámica de Palo y Zanahoria, decide trasladar a los que consideran presos que se han significado de una forma más activa en las luchas de Copper, en las cárceles del Estado español, los concentran en una cárcel, eh... exclusiva, en el norte del Estado español, en Cantabria, eh... y en ese contexto, ahí estábamos, en condiciones que a mí me recordaba un campo de concentración, directamente, porque ya estaban los antidisturbios dentro de la cárcel, en el Suezo, en Cantabria, no los del pañuelito amarillo, que menciona Pep, sino, eran los del pañuelo rojo, que directamente eran, sangre, o sea, se graduaban por pañuelo azul, pañuelo amarillo, y pañuelo rojo, los de intervención especial, los teníamos a punta de metralleta, gestionaban toda la vida, que estuvimos ahí, los tres o cuatro meses, que estuvimos en el Suezo, eh... y bueno, incluso así, con este control, y este terror que nos imponían, conseguimos una maliobra de diversión, muy eficaz, y conseguimos que se jugasen tres compañeros. Una anécdota, ¿no? Pues, pedimos, ver una obra de teatro, que daban en la televisión española. Una obra, además de Alfonso Sastre, que era un dramaturgo maldito, y ninguneado por todos los regímenes, que han pasado por este país, ¿no? Y entonces, mientras que conseguimos, que si vemos la obra de teatro o no, lo conseguimos, y tres compañeros habían visto que una garita quedaba desguarrecida de los picoletos, y entonces, aprovecharon ese relevo, para jugarse. Entonces, luego para la noche, vinieron los funcionarios a contarnos, y demás. Bueno, pues, el recuento no sale, otra vez a contarnos, bueno, pues, que faltaban tres. Entonces, me vino el subdirector de la prisión, y me, porque yo fui el que pedí la autorización para ver la obra de teatro en la televisión, y me dice, ¿con qué os gustaba el teatro? Yo, claro, los presos sociales, tenemos mayores inquietudes culturales, mayor nivel de conciencia. ¿Por qué lo preguntan? Me dice, ¿no lo sabrá usted bien? Pues, no, no tengo ni idea. ¿Por qué? Y efectivamente, se jugaron tres compañeros, como hubo infinidad de fugas, no tantas como deberían haberse producido, yo intenté jugarme como en cuatro ocasiones, y no lo conseguí nunca. Y estuve a punto dos veces, ya en la calle, pero por el subsuelo, y no lo conseguí, por dos chivatos. Podría mencionar los nombres, uno se suicidó, o le suicidaron en una cárcel de París, tras unos cuantos años. Estamos 1901, de 1978, y el Estado decide apostar por la zanahoria, y, en ese contexto, asesinan a Agustín Rueda, que descubre una fuga, en la cárcel de Carabanchel, y, por las torturas que se han relatado, a él, y a otros cuantos compañeros, pues, a él, le ocasionan la muerte. Una muerte, con torturas, es inenarrable. O sea, yo no lo puedo describir. Sobre todo, porque el escenario, donde los torturaron, era, la, la, zona de ejecución, del Garrotevil, de la cárcel de Carabanchel. O sea, era, una escenificación, no sé si inconsciente, seguramente sí, ¿no?, de causar sufrimiento, de causar, destrucción de la personalidad, para infligir, terror, daño, y muerte, ¿no? Eh, nosotros convocamos una jornada de lucha, en el dueso, de autoresiones, nos ingerimos objetos metálicos, también, que ahí vimos que era una posibilidad, muy eficaz, de que, al trasladarnos a los hospitales, para operarnos, o obligarnos a expulsar los objetos metálicos, al personal sanitario, les informamos de nuestras reivindicaciones, y en el caso, que yo viví, en la cárcel del dueso, en el hospital de Valdecilla de Cantabria, un compañero, se le ocurrió, regalar, a cada enfermero, o enfermera, una estrofa, de un poema, de Miguel Hernández, y una flor, que conseguimos, a través de unos compañeros, bueno, ya los comités de apoyo, a COPE, funcionaban, en bastantes zonas del estado, y con, nos consiguieron, entrar, unos cuantos ramos de flores, ¿no? De alguna forma, buscábamos el acercamiento, la simpatía, y la conferencia, de nuestra lucha, y fue, eh, una acción, bueno, bastantes acciones, muy eficaz. Yo hablo, desde mi perspectiva, la perspectiva que yo viví, porque, el funcionamiento de la COPE, en Carabanchel, fue muy diferente, al funcionamiento de la COPE, de Barcelona, o de Valencia, o de Euskal Herria, Banutene, el Basauri, etcétera, ¿no? Eh, como respuesta, la asesinatoria Agustín Rueda, los rapos, ya lo menciona en el documental, matan a, 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 los de la época, al Jalad, y, bueno, es ya, la dinámica, de, decidida, de represión, del estado. Eh, sin embargo, apuestan por la zanahoria, y nombran, a un director general, de carácter, eh, progresista, porque había defendido, a presos, de intencionalidad política, del Tribunal de Orden Público, Carlos García Valdés, y, eh, bueno, se entrevista, con nosotros, en el Dueso, se forma una comisión, de diez compañeros, de la cual, yo formo parte, y, bueno, pues a García Valdés, le apretamos, las clavijas, y les, un compañero, en concreto, le recuerdo perfectamente, que le dice, pues, nuestras reivindicaciones, son claras, tú mismo, mira a Jalad, lo que le ha pasado. Entonces, se movió así, en la silla, y dijo, ostias, que estos tienen buena relación, ¿no? Eh, respetó, las condiciones, que acordamos, la, sobre todo la primera, que fue la de, devolvernos, a nuestras prisiones, de origen. A mí, me devolvieron, a Caramancel, en el intervalo, pasamos por Alcalá de Henares, intentamos jugarnos, no pudimos tampoco, porque, la información, de un compañero, era errónea, en vez de salir, al campo abierto, recién inaugurado, sección abierta, de Alcalá de Henares, recién inaugurada, donde estaba el lute, pues resulta, que, dábamos, al recinto, de la Guardia Civil, y entonces, no pudimos, eh, volver de nuevo, porque no habíamos pensado, pensábamos que estábamos en libertad, y, la lógica era, haber hecho unos nudos en la cuerda, pues acaso teníamos que volver, y a pulso, lo intentamos, y de coña, y estábamos todos bastante fuertes, eh, pero, nada, no pudimos, ¿no? A un compañero, una ráfaga de ametralladora, del picoleto de la garita, de la cárcel de Alcalá de Henares, le entró un disparo por aquí, y le salió un limpio por la mandíbula, y todos, el resto, éramos cuatro compañeros, pues de cabeza, contra el muro del recinto, en un charco, horror en el hipermercado, de nuevo a Caravancel, ¿no? Eh, ya entonces había formado la cofección, eh, que, se acordó, para recuperar, el, el control de las cárceles, iniciar, una etapa, mixta, de funcionamiento, de la cárcel. Eh, los compañeros, que habían quedado en Caravancel, eh, en alguna entrevista, que tuvieron, con los, las nuevas direcciones, que había ya en las cárceles, que ya no era, el antiguo, el guardia civil, o el militante de la división azul, que el Estado le premiaba, siendo carcelero. Ya eran, sociólogos, psicólogos, en fin, eh, como son ahora, los cargos, directivos de las cárceles, eh, todos tienen formación universitaria. O sea, el Estado, ha cambiado, su forma de control, y represión, de una forma mucho más eficaz. Eh, en esa época, en Caravancel, cuando a mí me trasladan, yo, empiezo a ver, eh, como, compañeros, que se habían distinguido, por su carácter luchador, y demás, empiezan, a engancharse, con el caballo. Eh, como, ha entrado, tanto caballo, de pronto, hasta el punto, de que, había más caballos, que, agujas, hipodermicadas, ¿no? Con una aguja, los, mismos, presos, la tenían que afilar, en la acera del patio, para, infectarse, porque, tanto, picarse con la misma, perdía el filo. Eh, con el, el paso de poco tiempo, detuvieron, a un funcionario, de la cárcel de Caravancel, que le llamábamos, en el peque, con, veintitrés kilos de heroína. Sí, veintitrés kilos de heroína. Hay, hemeroteca, que se puede consultar, también, de la época. En fin, es un clásico. Ahora, en la actualidad, dice, que detienen también, en Cambriance, hace unos días, han detenido a cuatro o cinco funcionarios, en una red de droga, etcétera. Pero es un goteo permanente. No sé, quizás me, me enrollo, y monopolizo, bastante la palabra, pero, tratar de explicar todo esto, de una forma, eh, sumisa, es complicado, no. No, no. No es fácil. Eh... ¿Qué? ¿Lo que dices tú? Bueno, hablaba del factor de la heroína, como factor desmovilizador, y de, eh, causa de enfrentamiento, entre los presos, y sociales. Lo que, tanto trabajo, y tanto tiempo, nos había llevado construir, eh, vimos, eh, una señal de alarma, amenazado, sobre todo, por la heroína, porque, el consumo de heroína, lo que yo aprendí, ya entonces, es que genera, una dependencia física, y psicológica, muy fuerte, y genera un cambio de personalidad, totalmente egoísta. Y, lo que nosotros, eh, aprendimos, genera, un tipo, de, delincuencia, que nosotros le llamábamos, delitos cobardes, porque, nosotros, en nuestra pedagogía, asamblearia, eh, decir, explicamos, la necesidad, de, de dar a los bancos, especialmente a los bancos, o sea, ¿dónde hay dinero? Pues en los bancos, ¿no? No ir, a una señora, de un barrio, o un señor mayor, y con una aguja, y poder mi casa, atracarle, en el pajero, y demás. Por eso le llamábamos, los delitos cobardes, ¿no? Se trataba, de cambiar los valores, y, pensarle coraje, y, ir a los bancos, ¿no? Claro, las asambleas, eran abiertas, y los carceleros, y algunos chivatos, que tenían, muy infiltrados, como es lógico, hacer un movimiento abierto, pues informaban, del contenido, de nuestras asambleas, y esto era peligroso, para, para el Estado, claro, ¿no? Sobre todo, en un contexto, que, eh, yo esto, lo he aprendido después, con el paso del tiempo, de que, eh, las cárceles, y el sistema penal, de una forma, más humilde, más limitada, no funcionaban, pero especialmente, las cárceles, no funcionaban, o sea, no, se cumplía, el control, el recuento, la represión, la desunción, de los presos, y esto es un peligro, porque si el castigo, no cumple su efecto, es peligroso, para el poder, ¿no? Eh, y, por eso, el Estado, apostó, especialmente, en 1978, que yo sitúo, el momento histórico, clave, para, definir, cómo se inicia, la construcción, del nuevo modelo penitenciario, que es, eh, la, la nueva cárcel, definida, estar construida, a la escala, de los centros, de las ciudades, eh, construidas, en, pero campo, inaccesibles, o con mucha dificultad, para acceder, en, con poco transporte, público, el foco social, ya, para saber que ocurren, las cárceles, y luego, la propia, construcción, modular, de las cárceles, ya, los presos y presas, no comparten vida, no comparten espacio, con todo lo que, puede significar, tiene depositivo, sino, que, están, aislados, o reducidos, en, espacios, muy pequeños, muy limitados, y donde, no es, no se facilita la comunicación, y la, mucho menos, la preparación, de formas de resistencia, eh, en ese, en esos años, el estado aprueba, la construcción, de lo que se llama, lo que llamaron, plan quinquenal, que fue, la desaparición, de las viejas prisiones, y la construcción, de todo el estado español, de este sistema modular, y se inicia, eh, con la, la construcción, de la cárcel, de Real de la Mancha, Ciudad Real, que, a su vez, sirve, como, un, hito, ejemplarificador, de castigo, para, la, 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 la osadía, que tuvimos, los presos sociales, en enfrentarnos al estado, y, luchar, por unas reivindicaciones, que yo, han pasado, cuarenta y tantos años, ya, nos acercamos ya, al medio siglo, y, lo, sigo considerando, legítimo, legítima, las, unas reivindicaciones, es, eh, la transición, ha sido una farsa, y, la democracia, hasta aquí dicen, que han montado, es una farsa, nada, de nada, no, y se ha hecho depuración, no, y la, y la represión, comparativamente, es mucho más eficaz, simplemente comparando, el número de presos y presas, que había en la dictadura, con, el número que hay en la actualidad, es abismal, o sea, mujeres, por ejemplo, en la época, había como máximo, quinientas mujeres presas, en todo el estado español, ahora hay cerca de cinco mil presas, como media, mujeres, y mujeres ya, con unas connotaciones, de precariedad, de inmigración, de explotación, muy definidas, no, como, la extracción social, de los presos en la actualidad, también, hay un transporte, de presos, gigantes, varones, en este caso, no, entonces, yo creo, que a ese nivel, el estado, desgraciadamente, ha triunfado. Gracias. ¿Me permite? Sí. Es que, voy a servirme, porque te estoy mirando. Vale. No. ¿Me conocías a Daniel, en la madera? ¿Por ti también, en la madera? No. te confundes. No. Tú y yo, nos conocimos en Carabancel. Ah. En Carabancel. Yo en la madera, estuve un mes. Vale. Y fue en 1974. Bueno, voy a decir, hay, alguna gente que, aquí no está, bueno, que no ha salido, y ha sido, que bueno, para mí, como por ejemplo, el abogado, no ha sido pedido. Sí. Buenas. 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 Eh, 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 nosotros éramos, eh, los grupos, eh, autónomos, que salimos, que salieron, salieron de la CMT, los primeros. En ellos estaba mi colega, mi colega, de la CMT. mi colega, Gerard Vite, mi colega, Molins, y, sobre todo, los seguí. Y, y con ellos, nosotros nos dedicamos, exclusivamente, a lucha contra, contra Franco, y el fascismo, y la autoridad. ¿Entiendes? Cuando nos llegó una carta de nuestro amigo, Agustín Cueda, diciéndonos las barbaridades que sucedían en Carabancel, fue cuando nos propusimos, atacar, las cárceles y los poblados. Y ahí empezamos nuestra campaña, contra ellos. No quiero hablar más del futuro que ha pasado. Eh, nosotros estamos aquí, porque tenemos un corazón, eh, libre. Si queremos, es libertad. Cueste lo que cueste. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, eh, eh, cuando empezamos a luchar contra Franco, eh, nos unimos a la lucha, de, de las cárceles, gracias a nuestro compañero, Agustín, Rueda, que nos dolió muchísimo aquella carta. Eh, caímos presos. Pero no nos sentimos, políticos. Se llamaban presos políticos, eh. Nosotros no queríamos ser presos políticos. Se llamaban presos. Y con eso, eh, hablábamos con los comunes. Decíamos que vosotros no estáis iguales que vosotros. Estáis aquí porque no tenéis dinero, porque os hacéis trabajar mal, y porque lo pasáis mal. Y como decimos a mucha gente, que se hicieron, también, COPE, de la COPE. Nosotros nos unimos a la COPE, pues gracias a la COPE, de acuerdo muy bien de, de, Rafael, Rafael Torres, eh, bueno, la Torre, bueno, la Torre, que nos vino a salvar de la Parisa. Nos estaban esperando, a mi y a mi colega, Andrés, 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 mira, es el hijo, de Cipriano, mira, que fue un general, no, no, no es el mismo, vale, vale, pero a esa señora, sí que la conozco, la Hortensia, es la hermana de Mario, mi hijo mayor, tiene el nombre, de su hermano. ¿Por qué? Porque con él, hice muchas cosas, por el hermano de, de Hortensia, una bellísima persona, y arriesgado, como él solo. Compartíamos el, cometíamos el, el esclavismo, cometíamos, buscábamos la libertad, y entonces, es lo que hay que buscar, en el futuro, los niños, tienen que buscar la libertad, siempre, lo que nos pasa a nosotros, está pasado, entiendo, lo pasamos mal, ya lo sé. Sí, pero, gracias a eso, gracias a la lucha de Coppel, y a la pluralidad, yo, por ejemplo, conocí al Nico, que el Nico, no estaba en Barcelona, estaba en Valencia, y era en los grupos autónomos, que apoyó a Coppel, él, es un personaje, interesante, ¿no? Y con él, el Alcaraz, el Mendoza, y compañía. Pues, todos estos, gracias, al contexto histórico, al que yo no renuncio, de ninguna forma, y siempre lo reivindicaré, con orgullo, pues, mira, os conozco. Claro que sí, a mí. O este documentado, ¿no? Con tanta gente, ¿no? Que, me quedan lazos, ¿no? De, mi pasado, me casó orgullo, y mi mujer no ha podido venir, porque se nos ha asociado, sí. He tenido que venir, he tenido que venir, pero, eh, quiero decir que, que no, no somos nada más que, que, unos más. Claro. Seguimos luchando contra el futuro, mis hijos lucharán por la libertad, igual que los hijos de mis hijos. Yo sigo activo, eh, contra las cárceles. Entonces, sigo activo, eh. No hay más que hablar. Sigo activo. Y, y jamás lo olvidaré. Y si puedo, moriré. No hay más que hablar. Yo, un homenaje enorme, a mi abogado, Mateo Seguí, que fue un hombre valiente. Eh, eh. A mi abogado, a mi abogado, a Andreu Molins. Que se ha ido al lavabo. Que se ha ido al lavabo. Que se ha ido al lavabo. Estar ahí en aquello. A mi compañero Ángel Ardite, que entonces, ahora aquí es un, un viejo mejestorio. Pero antes era, era enorme, era grandísimo. Y cuando venían los, los, los ancestrofios a cerarnos, el moro y yo siempre decíamos, pasa tu primero. Claro. El armario, pase. ¿Te acuerdas? Pero bueno, eso es el pasado. El futuro, está por llegar. Y la libertad, está por luchar. Sí, claro. Y hay que hacerlo. Y eso es lo único. Ahí estamos. Muchas gracias. Saludos, Saludos. Saludos, Saludos. Vull dir que el dia 13, diumenge, de marx, som si vosotros, hi ha una trobada al Coi de Banyús, on van detenir, Justo el Agustín Correa, i serà, serà bonic, perquè ens veurem d'una banda i de l'altra al Coi de Banyús. Encara que la caractere estigui rapada, doncs hi haurà... els franceses es que esta película estigui, per exemple, David viene especialment a Barcelona de Lyon, en tren. si és possible de prendre un poc de diner per la solidaritat, és perquè aquesta película pugui viure i continuar de viure en altres ciutats, a Francia, a Bèlgia i a Espanya. quan hi havia... durant tot el temps que eren en les cárceres i durant la preparació de les juges, el rol dels abogats va ser extraordinàri. Moltes venien del moviment, alguns havien perteneixit a grups antifranquistes o eren, o eren, por lo menos... Comparametides? 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 No, simpatides. Eso. Gracias. Es que cuando hablo siempre el público me... Entonces, eren abogados que les ayudaron mucho y, por ejemplo, durante la fuga que prepararon al bodero hubo abogados que pasaron armas, que pasaron... Sí, eso para cambiar la rueda. Gatos. Eso. Y había un gato de 5 kilos que tuvo que ir a buscar a Francia al abogado porque no encontraba en Barcelona porque tenía que ser lo más pequeño posible porque se lo ponían en los calzoncillos cuando había ido al abogado y después sabían... En fin. Y hay que pensar en todas esas personas que jugaban bastante. Era... Era peligroso. Y podían perder todo el título de abogado y acercarse. ayudaron mucho y había pues Emilio Pardiñas, Mateo Segui... Me hablabas del tercero... Andréu... Andréu Molina. Andréu Molina. Y... Sí. Que... Que pusimos tiempo para encontrar el nombre del tercero y ahora lo tenemos. Nosotros... Víctor y yo éramos muy conocidos en la cárcel. El túnel no podíamos invitarnos al túnel. El túnel me lo... un antiguo militante... Sí. Un antiguo militante... Perdón. El túnel me lo demostró un antiguo militante catalanista que lo tenía hecho con cucharitas debajo del ascensor. Y... y lo vi clarísimo. Entonces, dije... aquí salimos. Había 11 metros, nada más. Y entonces, Víctor, Andrés y yo éramos muy conocidos en las cárceles. Entonces, no podíamos... no podíamos ir. Y... lo comunicamos a la gente de la COPEL, de la tercera guerrilla, y le dijimos, hay esto. Hay que seleccionar a la gente que tiene que salir. Y... ellos trabajaron. Pero... eran... lo delincuente suelen ser muy egoístas. Y cuando uno rompió... cuando uno rompió el... salió... el... salió. El otro que estaba esperando, cuando vio que no salía, fue a mirar, vio que había roto, volvió para atrás, le dijo al de arriba, le dijo, oye, este se ha pirado, yo también, y se fue. El que estaba arriba, le dijo al otro, oye, esta gente se va, pum, pum, se fue. ¿Quién nos quedamos? Bueno, que organizamos el túnel. Y así fue. que querían salir a 400... Y vamos a salir 84. 84 personas elegidas, eh. Pero el proyecto era de salir... Sí, sí. O sea, hemos juntado a todos en el... Nos ocurre que se dieron cuenta porque el primero que salió, salió por donde estaba, primeramente, la de esto del guardia civil. Sí, sí. ahí, encima para el coche, le robamos el coche y se lo llevan. El plan era juntarnos todos. Los 84, en un soto, donde había la enfermería, la enfermería y un soto. Y entonces, a una hora, antes del recuento, entonces salíamos todos. Nosotros teníamos, ya sabíamos, ya sabíamos, unos compañeros de la PNT, nos habían preparado una tienda de campaña de la telefónica, en una carterilla, para salir. Y, bueno, y unimos el recuento, la trompeta del recuento y salimos corriendo. Había alguno que ya había venido a peitar, que nada más que lo había por la tarde, o por la adentro, ya había venido a peitar. . . La sangre, la sangre, la sangre, la sangre, va todo brûler, pero bueno, la vida, la sangre, nos rêves et sangres, De sur, nos amitiés, nos amitiés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!